Estoy vivo y asumo todos mis riesgos Patino y canto porque no por reapreciar lo de viejo Nada más bonito y auténtico que este sentimiento Si lo escribo es porque verdaderamente lo llevo dentro Mis razones que la tengo escrita en mi cuaderno Salir, resistir, morir solo por un intento Fática acumulada y la palabra es el recuerdo Quiero pensar pero no sé si pienso lo correcto Fluir, sonar como la melodía de un instrumento La base me ayuda para mis malos momentos Hablan de enseñar, la vida enseña mejor que un maestro Solo creo lo que está bien y acompañado de un buen respecto Quiero viajar por medio de este sentimiento Quiero pensar que nadie puede acabar mal Quiero versos que la gente pueda apreciar Quiero estar solo pero con el inmenso silencio Quiero viajar por medio de este sentimiento Quiero pensar que nadie puede acabar mal Quiero versos que la gente pueda apreciar Quiero estar solo pero con el inmenso silencio ¿Para qué sentirse mal con uno mismo? Si creo que se trata de buscar solo felicidad La corriente me llevó de nuevo a seguir el ritmo El ritmo que solo buscaba algo de paz Salgo del instituto, pongo la base para estar despierto Mis pasos hacen fuertes por cada movimiento Y por quitarme rap he muerto Y mis cenizas las recoge el viento Solo me aguanta mi esqueleto Y puede que por falta de comprensión esté incompleto Si caigo destrozarán mi cuerpo Y lo tirarán para todos los tiempos Quiero viajar por medio de este sentimiento Quiero pensar que nadie puede acabar mal Quiero versos que la gente pueda apreciar Quiero estar solo pero con el inmenso silencio Quiero viajar por medio de este sentimiento Quiero pensar que nadie puede acabar mal Quiero versos que la gente pueda apreciar Quiero estar solo pero con el inmenso silencio ¿Para qué sentirse mal con uno mismo? Si creo que se trata de buscar solo felicidad La corriente me llevó de nuevo a seguir el ritmo El ritmo que solo buscaba algo de paz ¿Para qué sentirse mal con uno mismo? Si creo que se trata de buscar solo felicidad La corriente me llevó de nuevo a seguir el ritmo El ritmo que solo buscaba algo de paz He acumulado fuerzas para seguir hacia adelante La presión me hace más fuerte Y mi alegría es que puedo seguir vivo Pero solo por escribir rap Ese es el motivo He aprendido a vivir mucho más lento Y sin estrés las gotas de sudor Eran solo lamentos Lamentos por el día de ayer Puede parecer simple pero es mi responder Quiero viajar por medio de este sentimiento Quiero pensar que nadie puede acabar mal Quiero versos que la gente pueda apreciar Quiero estar solo pero con el inmenso silencio Quiero viajar por medio de este sentimiento Quiero pensar que nadie puede acabar mal Quiero versos que la gente pueda apreciar Quiero estar solo pero con el inmenso silencio ¿Para qué sentirse mal con uno mismo? Si creo que se trata de buscar solo felicidad La corriente me llevó de nuevo a seguir el ritmo El ritmo que solo buscaba algo de paz ¿Para qué sentirse mal con uno mismo? Si creo que se trata de buscar solo felicidad La corriente me llevó de nuevo a seguir el ritmo El ritmo que solo buscaba algo de paz